Conjunto dos piezas, un pantalón palazo pero corto como se usan ahora que se reconozca muy bien el zapato luego lo acompañé con un crop top en color pastel igual que los zapatos, los zapatos son de bata y ya el blazer y como el pantalón tenía en toda la trama, muy básico el crop top y los zapatos y hoy me las jugué con varias trenzas que están muy de onda y la verdad que me gustan mucho y los accesorios son de Sarovsky Pantalones, camisa, zapatillas, bien simple, no me produzco tanto El look es entre sencillo y arreglado, la verdad esta es una camisa que soy tendencia que es bien larguita entonces lo puedo ocupar de repente con jeans y chalitas planas y para la noche me puse un petito negro abajo y me lo amarré esta es una falda, pues está medio sucio me vengo de mi hija, es una falda de cuelina, no digamos que es cuero me la compré en Zara, mis zapatos son Carmen Stephens que me encantan y todo el tema de las cuerditas viene mucho como de moda hay que tratar de no apretárselas tanto para que no quede después marcada ahí la retención y esta cartera es prune eso, me maquillé yo, me peiné yo eso gracias total black yo creo que es muy casual si si, mira, ando con un vestido de Alicia Yolip eh, además con unos zapatitos de, ehm, BCG y con unos lentes de contacto maravilloso de, eh, soltica que también está combinando idea con el look, hay que ir como variando, cuando uno varía con el pelo también puede variar con los ojos ¡Gracias!